Hombres y mujeres de fe, familia de Vicinova Internacional Bueno, me encuentro manejando aquí, estamos con rumbo hacia el aeropuerto a tomar nuestro vuelo hacia Sao Paulo, Brasil tenemos el lanzamiento en Sao Paulo, en Recife comienza la explosión de Vicinova en Brasil vamos a seguir conquistando el mundo por los cuatro puntos cardinales ahí se me venía a la mente algo de lo que les comentaba ayer en el pequeño video que les hice en realidad hay una cosa muy importante con el tema del despegue del lanzamiento de un negocio, ¿verdad? así como cuando se realiza el lanzamiento de un cohete algo que a mí me asombró bastante de esto es que un cohete ocupa el 70% de todo el combustible en el despegue en el lanzamiento es donde se consume todo el combustible la mayoría del combustible, el 70% una vez que el cohete ya sale de la atmósfera de la tierra y entra en órbita el combustible que necesita para llegar al destino es mínimo esto está realmente directamente relacionado, ¿verdad? con nuestra empresa, con nuestro trabajo, ¿verdad? con el tema de lanzar nuestro negocio en el lanzamiento de nuestro negocio ustedes se van a dar cuenta que tienen que ocupar 70% de sus recursos 70% de la energía el lanzamiento es lo más importante el lanzamiento es lo que le va a permitir llevar su negocio al siguiente nivel esta etapa de lanzamiento es fundamental para que tú puedas crecer tu equipo, crecer tu organización y si no lo haces en este momento en realidad el vuelo puede fallar el cohete puede quedarse a mitad de camino el esfuerzo lo tienes que hacer hoy no esperes a mañana acción masiva hoy desde el día de hoy tienes que empezar a tomar las cosas en serio y tomar acción inmediata y masiva hacer de lo importante lo verdaderamente importante para que puedas alcanzar tus metas y cumplir todos tus sueños bendiciones familia un abrazo gracias 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 gracias